Listo, entonces vamos en este momento, permitanme un segundito, a iniciar ya con esto, listo entonces bueno vamos a, ya entonces con estas, ya con el coro, pues ahí ya voy a pasarles de una vez lo que es la parte ya de lista de asistencia, pues para que la tengamos ahí desde el principio, pues para que lo vayamos haciendo pues, ya haciendo el diligenciamiento pues al respecto, pues ya para que no se nos vaya haciendo, bueno, ya nosotros pues cuando hemos hablado ya de lo que es la gestión ambiental, pues hay unos aspectos que debemos digamos ya mencionar, entre ellos pues todo lo que tiene que ver a nivel de lo que es la parte de la gestión ambiental que nosotros tenemos que ir haciendo pues dentro de la entidad. Ahora, a continuación, permítanme ya les comparto la presentación porque pues aquí vamos a ver pues algo ya digamos interesante y es lo siguiente, es que resulta que cuando nosotros estamos ya hablando, digamos ya en relación a lo que es la gestión ambiental y demás, es importante tener, tener en cuenta que dentro de la, dentro de lo que nosotros pues debemos empezar a contemplar como tal, entonces está lo que tiene que ver con el uso eficiente de los recursos. Generalmente todos los recursos que nosotros, que nosotros pues vamos a, que vamos a utilizar digamos en nuestro diario vivir están relacionados al consumo de agua, el uso racional del agua como, como un medio pues que no, que no se tiene, que se debe tener pues muy en cuenta, eso digamos en primera medida. Lo otro que debemos tener en cuenta es que otro de los recursos naturales que debemos también ahí estar, estar teniendo en cuenta al respecto es todo lo que tiene que ver pues con la, con la, con el, con el uso pues racional del consumo de energía y el uso racional del papel. Aquí pues decir varias cosas, ¿no? O sea, teniéndolas pues ahí muy, 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 muy en cuenta y es, y es lo siguiente y es que el hecho está de que pues hacia esto digamos va a ir principalmente la gestión ambiental, hacia el uso racional tanto del agua, de la energía y del papel. Muchas veces pues cuando uno habla frente al tema de diferentes residuos, uno debería tener en cuenta, permítanme un segundito, ¿qué es lo que sucede? Y uno tendría que mirar digamos estos, el consumo digamos como tal de estos residuos peligrosos con el fin de poder entonces establecer lo que tiene que ver con el tema pues como tal del consumo de residuos. Entonces aquí, aquí uno debería digamos tener, tener pues muy en cuenta que cuando se habla de estos tres tipos de residuos, digamos el consumo racional tanto de agua, energía y de papel, deberíamos tener en cuenta que pues nosotros dentro de nuestra entidad pues el impacto significativo tendría que ir pues para poder la gestión, tiene que, tiene que ir hacia, hacia estas mismas. Entonces pues nosotros también cuando hablamos por ejemplo de lo que son residuos digamos peligrosos o especiales, nosotros tenemos que mirar lo que son los tóneres, que es lo que hablábamos entonces en la sesión anterior, lo que es el tema de algunos líquidos como el tema de aceites y demás pues si dentro de la entidad digamos se tiene todo lo que es la parte pues de vehículos digamos que se asignen a la parte digamos de todos los de los funcionarios. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, así como el tema de pilas, lo que es el tema de equipos eléctricos y electrónicos, todo eso digamos uno debería tenerlo pues muy 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 en cuenta. Ahora, es importante que nosotros también tengamos en cuenta que cuando hablamos pues alrededor, alrededor de lo que es la parte de, de lo que es pues digamos como tal esta gestión, uno debería darle un buen tratamiento adecuado. Ahora, aquí hay diferentes tipos de residuos digamos especiales que pues esto digamos como el tema de las llantas es uno muy especial o el tema de lo que son los, lo del tema de las pilas. Entonces todo lo que es eléctrico, electrónico pues se trata como residuo peligroso como unos RAES y en ese sentido pues si es importante tener, tener pues muy muy en cuenta que siempre deberíamos tener, tener en cuenta digamos el tratamiento que se le debe dar. Ahora, ¿quién nos puede asesorar en eso? Pues nos puede asesorar generalmente lo que es la, la Secretaría de Ambiente. Ya vamos para mirar pues esta parte que pues es relevante para, para todo lo que vamos a mirar. Ahora, ¿qué es lo otro que uno debería digamos tener en cuenta al respecto cuando habla de esa clase de residuos? Es hacia donde va a ir dirigido cada uno de los tipos de residuos que nosotros pues vamos a empezar a manejar. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar que tenemos diferentes residuos como el tema de todos los papeles, todo lo que tiene que ver con maderables y demás, todo lo que tiene que ver con plásticos que pues ya entran en desuso, lo que son digamos los residuos orgánicos, digamos hay que, hay que tenerlos residuos o es muy presente. Ahora, es importante que nosotros tengamos, tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de, de esas escanecas son las que nosotros generalmente, digamos este tipo de residuos, los que nosotros pues vamos generando, digamos así a continuación. Ahora, ¿qué es lo que uno debería, digamos, estar observando, digamos al respecto? Es que si, que si nosotros lo que generamos en, en, en oficinas, esas clases de residuos, pues hacia esto es que tendría que estar dirigida toda nuestra gestión ambiental. Entonces, tanto pues los residuos, tanto los de papel como los plásticos, todo lo que tenga que ver con plásticos, inclusive pues plásticos limpios, es decir, a veces de pronto si, eh, digamos una de las cosas es que, es que digamos los, los envases, digamos de líquidos y demás pues deberían ir ahí, inclusive también pues reciclables, todo lo que son envases de vidrio, porque pues podemos, digamos, hacer una gestión adecuada al respecto. Es importante que nosotros tengamos, eh, muy en cuenta que cuando nosotros hablamos, pues, eh, al respecto de lo que es la, la gestión que debemos ejecutar, pues al respecto, eh, nosotros vamos a tratar esto como si fueran también residuos convencionales. Ahora, ¿por qué? Porque estos tipos de residuos son los que nos van a recoger aquí en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta, pues, la, eh, la nueva disposición que ha sacado el distrito, en el cual, eh, nosotros vamos a, a, a tener en cuenta que, eh, cuando, cuando uno, digamos, eh, ve que, digamos, hay que utilizar la caneca, las, las bolsas verdes, pues va a ser todo lo que es el tema de, de residuos, digamos, como tal de comida y principalmente es estos, digamos, que están de, de, de residuos de cigarrillo o inclusive, pues, algunos que no se pueden reciclar, ¿no? Entonces que, digamos, es como el tema de plásticos que están contaminados con comida, digamos, todos estos, digamos, van en la, en la caneca verde. Cuando hablamos de la blanca es todo lo reciclable y la blanca, eh, 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 digamos, la, 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 digamos, en este caso, perdón, cuando hablamos de la verde es solo comida. Cuando hablamos de la caneca negra es todo lo que no se puede reciclar, digamos, es como el tema de residuos de, de cigarrillo, lo que es el tema de desechos de barrido, o sea, lo que uno barra, digamos, con la escoba, lo que son los plásticos contaminados con comida pues que no se limpian pues por eso digamos es bueno también limpiarlos y pues para que tengan un proceso de reutilización y también en ese caso digamos todo todo aquello que digamos no podemos digamos utilizar como residuos digamos de plásticos que de pronto tienen fluidos digamos que digamos en donde sea digamos guarda donde se empaca digamos la carne que uno compra en la fama o en la tienda de supermercado pues de la carne esa ese tipo de residuos pues tiene que ir en la caneca negra ahora cuando hablamos de la caneca blanca es la de plásticos pues todo lo reciclable digamos todo lo que estamos hablando de la caneca gris y lo que es la caneca blanca porque todo eso digamos es como tal reciclable entonces eso es lo que uno debería digamos tener en cuenta generalmente en las en las entidades digamos pues tanto Senac digamos en el caso mío como pues en el caso de ustedes que de pronto que en ese caso digamos en la personería ustedes lo que van a encontrar principalmente pues va a ser que las canecas las canecas grises azules y verdes entonces ya saben pues en que en cada uno en que va lo que pasa es que pues en esto digamos qué es lo que ha sucedido digamos desafortunadamente pues esto ha ido digamos es es de los colores pues ha ido mucho digamos la alcaldía digamos desde hace varios años pues ha ido muchas veces desconociendo estas disposiciones que pues que ya se tienen digamos estos colores en donde uno los encuentra uno los encuentra en la norma técnica colombiana 24 que es la que nos indica cuáles son los colores que yo tengo que utilizar para depositar cada tipo de residuos de hecho cuando nosotros miramos esta parte nosotros podemos observar ampliamente que allí también se van a incluir digamos toda clase de de colores como el amarillo el crema el blanco el negro o sea se incluyen una gama más grande de colores en esa norma técnica pero que aquí pues digamos se manejan a nivel empresarial cuando uno ve las fábricas que hacen todos estos polímeros como el tema de rimas como el tema de de extra y otras marcas pues van a encontrar que existen estos tres colores entonces entonces pues a veces digamos la alcaldía se ha ido digamos en contra porque pues cuando dice el color negro pues no no ha tenido digamos estas disposiciones y pues desafortunadamente que es lo que sucede y es que el ciudadano llega y saca las tres digamos o sea digamos cuando recién salió estos decretos pues muy emocionado dijo bueno vamos a sacar las bolsas de color verde perdón las de color negro y blanco y resulta que pues cuando fueron a recorrer todas las basuras pues se llevaron todo en la misma canasta entonces dijeron no pues pariente gracia y por eso digamos cuando uno ve que generalmente pues las personas hoy en día no les importa a veces sacar que es en la en la bolsa verde o en la blanca o la negra les importa digamos eso digamos uno puede ver cuando van a recorrer digamos la basura por el lado de la casa pues uno ve que solo son bolsas negras entonces el trabajo fue más fácil llegar bolsa negra y salió porque pues no no hay digamos ese incentivo para que así estamos reciclando y de hecho cuando uno digamos observa esta parte digamos desde todo lo que tiene que ver con el reciclaje uno puede observar que todo es digamos son situaciones que se pueden que se pueden solucionar son son situaciones o sea todo esto digamos cuando uno habla de estos tipos de digamos de los problemas de la contaminación son problemas solucionables porque miren cuando uno mira todo lo que son o sea lo que yo les de pronto si les comentaba en una anterior oportunidad y era que por ejemplo la caneca de los alimentos que es comida biodegradable eso sale cada semana semana y media lo que son los reciclables pues salen cada dos semanas dos dos semanas y media y lo que son los no reciclables pues están saliendo cada mes o sea un tiempo digamos así mes mes y medio porque porque realmente cuando uno hace la separación uno se da cuenta que el tema de la contaminación es tratable porque realmente si se hiciera una buena gestión pues hombre uno separa todos los elementos y tendría digamos reciclaje para o sea para dar y convidar y para poder reutilizar en favor de la naturaleza entonces esto digamos es algo que que se vuelve digamos también una contradicción a nivel a nivel ambiental de que bueno protejamos los árboles protejamos todo pero pero cuando entonces el tema de residuos el tema no es tanto no general porque uno cuando uno se pone a analizar yo me ponía a analizar si hiciéramos realmente la o sea el análisis realmente el tema de no reciclables es poco porque uno que genera digamos de no reciclables en la casa el tema de cigarrillos el tema de barridos los desechos del baño todo lo que digamos digamos el papel higiénico lo que tiene lo que tiene que ver también con con el tema de pronto de bolsas que de pronto están contaminadas con la carne que uno lleva digamos a la casa digamos eso sería y eso cuando uno se pone a mirar en proporción no sale mucho o sea realmente realmente no sale mucho y eso digamos que realmente sería mínimo en relación a eso miren a veces cuando uno se asoma digamos a ver las digamos las bolsas de basura uno ve que las personas a veces sacan un mundo de basura y sacan sola negra y yo sé que ahí está revuelto todo y cuando uno se pone a mirar probablemente la que es realmente no reciclable sería por ahí el 5% sino que pues desafortunadamente las personas pues acá nos hemos desmotivado mucho porque si vemos que la basura la depositan en el mismo lugar o no nos han explicado bien o no se ha digamos continuidad porque pues también eso desafortunadamente pues eso se implementó durante la alcaldía de Gustavo Petro y bueno por los problemas que tuvo y las guerras políticas que han habido en la ciudad al respecto pues no es que me voy a pronunciar en favor o en contra pero de todas formas eso digamos se perdió la intención y eso digamos había como una buena intención al respecto y bueno por varias razones que pueden ser discutibles y que no lo vamos a hacer en este momento pues no se decidió y se desanimó entonces hay muchas personas pues al respecto ¿no? entonces pues en ese sentido sí es muy importante llevar una buena gestión y créanme a veces cuando uno separa o sea y cuando uno separa digamos las basuras de lo no reciclable de lo reciclable plásticos, papel y de lo que es comida miren ¿qué es lo que hace que la comida huela mal? los lisiviados es decir los residuos digamos líquidos que va soltando la comida poco a poco esos lisiviados digamos cuando usted los tiene separados digamos la comida en un solo lado pues no le genera olor sino le genera olor es muy poco o sea mínimo usted es imperceptible entonces usted evita también el problema de estar arriesgándose al tema de la llegada de roedores y demás porque usted lo mantiene cerrado y usted solo está teniendo ahí esa parte entonces entonces claro inclusive pues a veces de pronto pues esto necesita un poco más de tiempo y demás pero digamos con el tema de las cáscaras de huevo con las frutas no las cítricos pero si las demás cáscaras crudas y esto digamos uno pudiera también entonces hacer digamos sembrar lombrices para que sirvieran de abono para las plantas que uno tenga pues en el hogar y eso es un abono muy especial y entonces eso podría servir para también para las matas y eso inclusive entonces la humbricultura es algo pues muy interesante y que pues si se hiciera saldría muchísimo menos porque pues finalmente lo que nosotros digamos en el tema de desperdicio lo que más sale es comida digamos eso digamos en cualquier hogar entonces y más ahorita que estamos pues se evidencia más porque pues estamos todos estamos trabajando desde casa muchos de nosotros y estamos pues con desayuno almuerzo y comida pues estamos haciéndolo entre casa de lo que de pronto era a veces tres días de pronto a la semana a veces cuatro ya se volvieron siete entonces ya y digamos si el promedio era tres dos días dos más sino tres pues ahorita ya son cuatro días más que vamos a que estamos en casa que estamos pues así porque porque pues ahorita con todo el tema del COVID pues de todas formas si es un peligro o sea si es un riesgo uno almorzar afuera o sea no que yo voy allí y que y que de pronto si está el aire libre de todas formas es un riesgo porque usted se está quitando el tapabocas y está en un ambiente que no puede controlar porque usted no puede controlar si el mesero realmente se ha cuidado si el vecino que está también ahí consumiendo pues también se ha cuidado si que tiene dos metros de distancia pero el tema es que como estos son esporas que se van que o sea que se van en el aire o sea que están en el aire pues usted no puede asegurar de que eso se va a ir puede ser que sube y no llegue pero digamos ese también es un alto riesgo entonces eso hay que eso hay que tenerlo pues muy muy presente también es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos pues al respecto de todo esto pues alrededor de lo que es la parte a nivel ambiental es importante hacer esta gestión y hacerlo en esta dirección ustedes prácticamente digamos si hablamos de la entidad no sale de esto porque ustedes no bueno ya sería digamos evaluar si tienen digamos otros procesos con el tema de vehículos y demás ahora aquí quiero mostrarles digamos cuando uno mira todo esto lo que es el tema permítanme un segundito les voy a mostrar lo que es la página como tal de lo que es la página de la de la alcaldía de Bogotá entonces permítanme un segundito de la no de la alcaldía sino de la Secretaría de Ambiente porque les voy a mostrar algo que es para para todos ¿no? entonces ¿qué sucede? resulta que esta es la página que ustedes están viendo en este momento eh ya si si ya ya ahí estoy ya ahora si ah listo ya 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 está es que está en el retorno no estaba apareciendo bueno resulta que esta es la página de la Secretaría de Ambiente de Bogotá entonces esto digamos para tenerlo ahí en cuenta ¿no? resulta que cuando nosotros hablamos de la parte pues a nivel de gestión ambiental uno debe digamos aquí nos entregan toda la normatividad ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? en Colombia digamos el gran órgano pues el gran órgano rector digamos a nivel ambiental pues es el Ministerio de Ambiente ¿no? que eso digamos lo 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 designa el Ministro lo designa el Presidente de la República el ALLA el ALLA la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se encarga de todas las de todas las licencias a nivel de explotación ambiental entonces allí hay que tener en cuenta que ellos se encargan principalmente de la empresa que va a hacer minería que es el tema de permisos ambientales y en diferentes departamentos vamos a tener en los diferentes departamentos vamos a tener las corporaciones autónomas regionales y localmente pues vamos a tener las Secretarías de Ambiente entonces eso digamos vamos a mirarlo ahora ¿qué es lo que sucede al respecto? digamos en el caso de nosotros como nosotros en Bogotá somos también tenemos la categoría digamos de distrito como departamento Bogotá Bogotá como tal tiene digamos esa característica que es distrito que es como departamento entonces quien nos va a regir a nosotros no es la Corporación Autónoma Regional sino la Secretaría Distrital de Ambiente entonces para eso estamos aquí aquí nosotros tenemos que mirar que tenemos todo lo que es el tema de normatividad y demás y vamos a ver entonces algo y es que vamos a mirar que los recursos digamos a nivel de agua aquí vamos a mirar esta parte y vamos a ver que pues aquí en esta parte digamos tenemos el tema de residuos al respecto al respecto de esto vamos a mirar que aquí nosotros encontramos la gestión y manejo integral de diferentes tipos de residuos aquí digamos está como toda la guía pues al respecto de cómo hacer un buen manejo efectivamente cuando nosotros miramos aquí pues de pronto lo que yo lo que yo puedo observar es de pronto bueno no hay ninguna actividad que propia de nosotros porque pues la personería no es una entidad dedicada al tema de cosméticos ni de cortina de farmacéutica ni de impresión ni nada pues hace impresiones pero no está dedicada a la impresión está dedicada a atender las necesidades y quejas de todos los derechos de los ciudadanos entonces por ende no deberíamos estar aquí ahora vamos a mirar entonces en este caso mire todo lo que son el tipo de lo que nosotros entendemos como residuos peligrosos dentro de residuos peligrosos que están dentro de todo lo que a nosotros nos describe esta parte están uno los aceites usados entonces aquí nosotros vamos a establecer también entonces con digamos los tratamientos como tal inicialmente bueno tenemos la mesa distrital de residuos peligrosos se llaman RESPE documentos y guía ¿no? y el campo es para la gestión integral los hábitos de la licencia ambiental la lista de chequeo pues para esto digamos es para las empresas que se dedican también a lo que es la gestión de son recolectores de los residuos peligrosos entonces por ejemplo que son los digamos así como lo hace digamos la empresa de acueducto alcantarillado que tiene su flota para recoger la basura existen otros particulares que se dedican a la recolección de aceite de filtro de baterías de copor de transformar el licopor y reutilizar entonces esas ¿a dónde van a estar esas empresas? aquí empresas autorizadas para manejo de residuos peligrosos aquí digamos uno debería tenerlo en cuenta ¿no? entonces y aquí miren que vamos a ver la clasificación de residuos entonces aquí vamos a tener cuando nosotros indicamos aquí las empresas autorizadas vamos a tener el listado de todo ello entonces ahora ¿esto por qué digamos uno debería tenerlo en cuenta? porque son las que ambientalmente están formalizadas y estén autorizadas para hacer la recolección de ese residuo peligroso ¿en dónde vamos a encontrar? vamos a encontrar aquí el nombre de cada una de las entidades vamos a encontrar la dirección el acto digamos la resolución como tal que va a que le da la autorización la actividad aprobada y los tipos de residuos aprobados entonces por ejemplo aquí veamos Bogotá Gran Mangueras solo puede recoger aceite usado no más o sea no puede hacer otra cosa aquí digamos Click on Green digamos computadores para educar puede recoger residuos de aparatos eléctricos y electrónicos estos son todo lo que son computadores únicamente y vea y especifica equipo de telecomunicaciones en desuso o sea los teléfonos que nosotros teníamos antes los teléfonos como tal los computadores y equipos periféricos o sea periféricos son el escáner el teclado el mouse digamos las tasas de servidores copiadores y proyectores y computadores no aquí hay una clasificación digamos en este caso digamos para lo que es aquí desconto entonces vea aceites usados miren baterías o sea aquí estamos viendo digamos como recogen como pueden estas empresas recibir toda esta parte entonces tienen toda esta autorización para recogerlo entonces porque pues uno nunca sabe que de pronto se genere un tipo de residuos peligrosos y hay que mirar para que lo hagan ahora la realidad de las cosas es que ellos lo que hacen es recoger estos residuos pero principalmente en grandes cantidades porque pues a ellos no les sirve digamos hacerlo por ejemplo hacerlo por ejemplo digamos que no que es que yo tengo dos litricos de aceite eso es totalmente costoso para ellos digamos venir a recogerlo entonces ellos necesitan grandes cantidades por eso es que es lo que yo les decía digamos en la sesión anterior que yo les decía miren cuando se habla digamos a nivel de lo que es la parte de gestión ambiental tiene que centrarse en lo mío y yo tengo que decirle al señor proveedor digamos como por ejemplo a la empresa que hace todo el mantenimiento impresor y computadores es decirle bueno usted tomó digamos porque generalmente eso también sucede y es que todo el estado lo terceriza porque pues el estado no produce nada o sea bueno exceptuando ISA Ecopetrol pues realmente no se produce ningún bien que es lo que hace el estado entonces el estado muchas veces subcontrata todo digamos la persona las personas que se encargan de hacer y mantenimiento de los computadores y que se llevan un computador que ya no sirve o que está ya dañado que ya entra en desuso entonces uno tiene que decirle bueno usted donde llevó ese equipo o sea donde está ese equipo listo que está dañado por eso no debe permanecer dentro de la oficina sino que pues tiene que llevárselo y hacerle la gestión respectiva y debe entregarles en ese sentido pues los registros tanto de tanto de pues del transporte y la disposición final o sea entendiendo la disposición final y el tratamiento a nivel ambiental de que pueden digamos tener con estas empresas entonces en esto digamos ya uno se basa para verificar que ah si lo llevo a tal empresa y resulta que si tiene la licencia ambiental al respecto miren digamos esta que es voy a digamos Gaia Vitare SAS entonces esta esta empresa mire todo lo que hace o sea una cantidad de residuos entonces tiene la autorización mire que aquí tiene digamos también para el tema de aparatos eléctricos lo que es el Tim Pilas y demás aquí es en donde usted puede en donde digamos el proveedor debería hacerlo no la personería porque la personería no se dedica a esa actividad económica pero si el proveedor porque finalmente eso es parte de su actividad económica y más por el tema de cantidades entonces eso digamos hay que tenerlo muy muy presente pues cuando se habla pues al respecto ¿no? entonces aquí ya tenemos digamos toda esa cantidad de empresas que no lo hablan ¿no? y aquí entonces vamos a mirar todo lo que es la clasificación de los residuos peligrosos según la NFPA que es la Agencia Nacional de Prevención del Fuego entonces vamos a darle vuelta acá permítame listo entonces entonces aquí son los tipos que hay que pues esto digamos es algo que nos lo da la misma secretaría vamos a ampliarlo un poco vea la alcaldía mayor de Bogotá aquí entonces tenemos mire uno de los tipos es todo lo que es el tema de aceites los aceites residuales de mantenimiento digamos como tal aislantes esto digamos pero eso digamos son todos los que están ya contaminados con este tipo de residuos el otro es papel mezclado de cartón madera vea barrido de oficinas de aquí estaríamos en este tipo de este tipo de residuos según la NFPA porque este es tipo 0 digamos esto inicial tipo 1 tenemos ahí diferentes tipos papel mezclado de cartón mire vea todo lo que es esto también lo podemos tener patológicos estos son biomédicos esto es lo que los tipo 4 principalmente son todos los residuos hospitalarios entonces esto hay que tener en cuenta pues esta parte tipo 5 todo lo que son solventes lo que son residuos de pigmentos de pinturas y demás entonces aquí pues aquí ya lo vamos a tener permítame un segundito lo vamos a ir enderezando tipo 5 todos los residuos de cianuro baños de cianuro bueno estos son grasas y seras residuales de laboratorio digamos estos son de laboratorios químicos vea pesticidas estos de la parte agropecuaria lo que entonces aquí ya nosotros pues estamos viendo todo esto esto le puede también digamos esto también nos sirve porque pues el tema del control de proveedores entonces entonces ya ya nos indica a donde es que que tipo de residuos digamos así estamos estamos viendo entonces eso digamos como tal nosotros vamos a ver pues que que siempre digamos vamos a observar pues al respecto ¿no? entonces eso digamos como tal pues hay que tenerlo pues muy en cuenta para decirle al proveedor bueno usted tiene que controlar porque ¿qué pasa? de todas formas cuando consumimos el papel cuando estamos utilizando impresoras estamos utilizando computadores estamos teniendo pues un impacto ambiental que es propio de nosotros pero la gestión la tiene que hacer el proveedor porque finalmente no es nuestra actividad como lo les decía yo estaba en temas de transporte y lo mío era aceites usados el tema de llantas el tema de los de los filtros de aceite lo que era los los líquidos refrigerantes y el proveedor no tenía que llegar y ser muy cómodo de que ah no usted se queda con ese cartucho y no usted se lo lleva le hace la gestión ambiental como a los otros y me trae el registro me trae el registro de que de que de que le hizo la disposición final con un con una empresa autorizada por parte del distrito que es del listado que yo les decía entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer entonces para todos los que manejan el tema de equipos de cómputo porque finalmente ahí está digamos la gestión ambiental otra de las cosas es que pues cuando estamos en servicios generales el tema el tema no es tanto de que la señora no va digamos barra o a veces digamos el objetivo que generar menos contaminación puede ser pero eso va a depender también de las características que tenga la entidad entonces habrán documentos que tienen que ser por escrito hay que mirar que tienen que ser físicos hay que mirar esa parte pero si obligatoriamente hay que imprimirlos pues hay que imprimirlos y ahí sí cuando se dice no no hay digamos ningún paso atrás entonces pues esto digamos aquí nosotros lo tenemos lo que es el tema pues de documentos y guías digamos esto digamos aquí pues tenemos otros documentos frente al tema pues de disposición final de sustancias tóxicas pues otros diagnósticos como tal y la política integral de residuos o desechos peligrosos no vamos a mirar esto porque pues hay que aquí digamos si nos si nos interesa digamos entrar a mirar esta parte pues básicamente este documento no es que lo vamos a así pues a observar todo que pues no digamos al tiempo pero digamos aquí nosotros encontramos toda esta política ¿no? entonces vamos a mirar lo que es lo que es pues la generación de residuos peligrosos y analizan digamos todos los sectores como tal nosotros estamos digamos en esta parte de sector servicios el sector institucional manejo del respet entonces tenemos que hacer digamos todo el tema de residuos peligrosos en este caso aparatos eléctricos electrónicos entonces eso digamos es la parte y la disposición final que es digamos que voy a hacer con ese desecho o sea como voy a arrojarlo a la basura de manera adecuada en los dispositores que son adecuados ¿no? entonces hacia eso es que tiene que ir pues todo lo que es la gestión ambiental entonces esto con el fin de que pues ustedes pueda podamos nosotros también identificar todo lo que tiene que ver pues al respecto ¿no? esto digamos es algo que pues vamos digamos así a observar y que pues vamos a tener pues muy en cuenta ¿no? o sea pues al respecto entonces todo lo que es lo que hemos estado viendo digamos a nivel de lo que es el sistema de gestión ambiental va a ir hacia esto digamos que acciones correctivas y que acciones de mejora pues podemos tomar de nuestros procesos para colaborar con la gestión ambiental entonces con respecto al consumo de energía al consumo de papel con respecto pues también al uso adecuado de las fuentes hídricas entonces ahí que es lo que podemos tener en cuenta que el tema de los baños pues vamos a tener que cada vez cerrar la llave no enjabonarnos y mientras estamos abonando sale el agua no debemos cerrar la llave y debemos entonces pues enjabonarnos y ahí sí enjuagarnos entonces eso digamos es lo que nos habla pues todo lo que es la parte pues de gestión ambiental y que en el caso ustedes pues tendrían que ir entre el tema de auditorías frente a esa parte ahora que es como se ubica digamos en cada área cada uno de nosotros tiene que como tiene debe conocer donde debe disponer cada uno de los residuos porque eso digamos cuando uno lo aterriza al tema de las auditorías a nivel de gestión ambiental va es dirigido puntualmente a lo que tiene que ver con lo que es la parte pues como tal a nivel ambiental de cada proceso entonces permítame yo vuelvo acá un momento y ya pues les indico entonces aquí digamos aquí ya con esto digamos aquí va uno digamos a lo que es la presentación como tal de Powerpoint que estábamos observando entonces ¿qué es lo que tendría que tener cada uno en su proceso? sí que usted llega y realiza su proceso que lo está haciendo de la manera como lo dice el procedimiento y en ese orden de ideas entonces lo que usted también debería estar preguntando bueno ¿y cómo hace usted la gestión ambiental de su puesto de trabajo? entonces tiene que decirle mire yo aquí genero digamos estoy generando los siguientes aspectos ambientales entonces ¿qué elementos? el tema del consumo de la energía el consumo de papel el consumo de tintas y entonces ¿qué es lo que yo hago? pues entre otras cosas pues siempre estoy utilizando los equipos y una vez yo me retiro el equipo porque pues voy a ir a almorzar y voy a ir digamos ya para mi casa entonces yo apago el equipo yo lo desconecto para no generar todo lo que se llama a veces en los tres es las luces vampiro que son estas lucecitas que se quedan prendidas en el computador que a veces de pronto hasta lo que hacen es apagar solo el monitor no es apagarlo de verdad porque pues ahí está consumiendo energía lo otro es también pues cuando hablamos digamos a nivel de gestión de gestión ambiental es todo lo relacionado a lo que es a lo que es la parte de a nivel digamos de papel y todo esto hay que tener en cuenta digamos el uso racional lo que usted necesite entonces eso digamos es lo que identificar entonces porque finalmente es eso y el uso digamos racional del agua cada vez que vaya a usar el baño porque no se trata o sea aquí no se trata de usar menos papel higiénico usted va a utilizar papel higiénico que usted necesita pero no va a accederse más allá de eso el que usted necesita lo mismo digamos sucede con el tema de las veces al baño no que es que hay que ir menos veces al baño de eso no se trata se trata de que usted vaya y utilice los recursos los que usted necesite no los desperdicie como por ejemplo dejar la llave abierta utilizar más papel higiénico el que usted necesite y desperdiciarlo hacia eso va la gestión ambiental en ese sentido y eso digamos es lo que uno pregunta cuando ha identificado todos estos aspectos impactos ambientales significativos de acuerdo a la organización entonces de aquí no vamos a tener como esa esa salida entonces esto digamos es lo que uno debería tener en cuenta y la idea pues como tal es que nosotros pues vayamos mirando tener en cuenta que cuando pues nosotros vamos hablando pues sobre lo que es el tema de la gestión de los de los residuos peligrosos digamos aquí como como no lo como no lo como no lo dice como tal el video pues es un compromiso que todos deberíamos como tal pues manejar ¿no? entonces vamos en este en este caso digamos como tal vamos a vamos a mirar pues este este otro este otro video pues rápidamente para podernos entonces ilustrar al respecto permíteme un segundito que nos va a hablar pues al respecto ¿no? entonces permíteme un segundo de lo que es pues como tal pues la el manejo pues a nivel de la de la gestión ambiental de dichos de dichos recursos ¿no? entonces permítame un segundito permítame un segundito ya ya se los coloco también ¿listo? es importante tener en cuenta que pues es que efectivamente se haga una separación no solamente digamos desde la fuente que es lo que nosotros hacemos desde el origen del residuo cuando nosotros desechamos o sea cuando hablamos de origen origen desde la fuente entonces estamos hablando desde cuando ya digamos un empaque una bolsa pues ya empieza a ser residuo y desde ese momento pues asegurar la separación desde la fuente para que pues esa separación que nosotros hacemos pues se pueda pueda reproducirse como un un residuo que pues efectivamente pues se va a eliminar ¿no? entonces vamos a mirar esa parte los residuos sólidos tienen etapas para su manera las cuales se realizan en el cliente igual en cada unidad de generación se debe de contar un espacio para un desechamiento muy importante esto selectivo de los residuos sólidos luego pasa a una etapa de segregación en el cual los residuos puedan valorizarse basando a procesos de reciclaje de reciclaje de hogar pero para poder pasar a estos procesos la institución requiere mucha sensibilización y capacitación los residuos que no pueden ser valorizados pasan a ser manejados por la municipalidad o por las empresas operadoras de reciclaje de los residuos mediante etapas de recolección y barrido para luego ser transportados hacia su disposición final o ideales o para ellos sanitarios en algunos casos se realiza un proceso de transferencia que pasa luego a la disposición de reciclaje en algunos casos un nuevo transporte pasa a procesos de segregación para la disposición final o tratamiento de reciclaje cuando en algunos casos pasan a la disposición final de reciclaje estas son las etapas en el manejo de reciclaje que son todas interconectadas para poder realizar una buena gestión y analizamos correctamente cada una de las etapas desarrollamos manuales procesos y programas se puede realizar una buena gestión de reciclaje cada una de las etapas ya despedida bueno por parte de las medidas que hemos tomado a nivel de seguridad y salud en el trabajo vamos a tomar entonces la pausa de 10 minutos ya regresamos entonces a las 5 y 12 minutos para poder terminar este tema e iniciar con lo que vamos a hablar del tema de seguridad y salud en el trabajo listo entonces pues vamos a verlo desde el punto de vista legal que es lo que nos aplica como tal listo bueno agradezco agradezco la presencia de cada uno de ustedes ahí ya entonces les reenvío la lista de asistencia que pues ustedes deben llenar para al respecto listo entonces ya nos vemos bueno entonces ya pues teniendo en cuenta lo que es la gestión pues ambiental los pasos digamos de los residuos sólidos que en este caso es lo que digamos se genera como entidad que es lo que pues quería que pudiéramos entender toda esta gestión tenemos que centrarnos pues en este proceso ¿no? entonces esto digamos por una parte es lo que nosotros pues estamos manejando a nivel de lo que es el tema de pues gestión ambiental ahora pues a continuación pues quiero mostrarles también la presentación en relación a lo que es pues la la parte a nivel de seguridad y salud al trabajo pues que es el tercer elemento cuando uno habla sobre las auditorías internas a los sistemas de gestión entonces vamos a mirar primero lo que es la parte legal y ya entonces estaremos entonces mediante en la próxima sesión estaremos centrándonos en lo que tiene que ver a nivel de lo que es la parte pues de ya lo que lo que tiene que ver pues con con el tema pues de de la norma ISO 45001 que ya sería pues la norma como tal entonces vamos a hablar en relación a lo que ya digamos nos habla pues como como tal la seguridad y la salud en el trabajo y que pues va muy amarrada pues a los requisitos y vivimientos legales entonces aquí ya les voy a pues a presentar ya lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo en este en este sentido vamos a mirar pues que como ustedes algunos de pronto lo conocerán otros de pronto ya no lo no lo saben el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es algo que ya no solamente es un requisito de normatividad técnica que pues las empresas digamos lo llevaban de forma voluntaria sino que ya se volvió obligatorio digamos ya digamos es un es un requerimiento legal en ese orden de ideas pues cuando hablamos a nivel de seguridad y salud en el trabajo tenemos que llevar irnos pues a lo que a lo que anteriormente pues se hablaba como decreto 1443 de 2014 hoy decreto 1072 de 2015 en su pues libro 2 capítulo 6 que bueno parte 2 capítulo 6 que nos habla sobre lo que tiene que tener los elementos del sistema de gestión en general el sistema de gestión pues va a tener 62 requerimientos pues sobre todo pues ahí está todo lo que son políticas lo que es el tema de alrededor de lo que son objetivos en general y que pues se amarran mucho pues también viéndolo con la misma estructura de partes interesadas y demás que nos está viendo tanto en los sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental entonces pues vamos a centrarnos en este sentido ya digamos habiendo visto ya todo lo que es el elemento de calidad ambiental vamos a centrarnos en seguridad y salud en el trabajo que es uno de los elementos que están allí pues que están allí como tal ¿no? vamos entonces en este sentido vamos a a hablar pues ya digamos al respecto y vamos entonces a empezar a hablar en relación a la seguridad y la salud entonces resulta que pues igual que lo que ha pasado digamos alrededor de lo que es el ciclo PHBA que lo hemos visto pues tanto desde el tema de calidad hasta el momento pues todos van a estar dentro de este proceso y esto digamos es cíclico aquí lo que uno debe tener en cuenta es que cuando habla uno como el tema del requisito legal y que se amarra digamos a todo lo que es seguridad y salud en el trabajo debe tenerse en cuenta que pues los periodos para cíclicos que deben tener iniciales julio de cada año como julio en el ley y terminan en junio del siguiente año o sea es como es como que empieza en julio y termina en junio o sea en mitad de año es que se termina y empieza pues en el nuevo ciclo entonces eso digamos hay que tenerlo pues muy en cuenta todo digamos todo lo que es el tema del planeado y la certificación pues uno ve digamos estas actividades y uno lo que pues tiene que identificar que la importancia que tiene digamos como tal un sistema de gestión de seguridad en el trabajo básicamente primeros para prevenir que lo que nosotros llamamos accidentes y enfermedades laborales ahora de donde o sea nosotros tenemos que evitar pues además de todo además de todo esto debemos entonces estar es estar viendo que debemos prevenirlos tanto de los trabajadores los que están con contrato laboral de los contratistas de los practicantes y de los aprendices cero practicantes pues de universidad aprendices pues cero esto es importante porque pues cuando uno habla pues a nivel de todo de todo lo que tiene que ver con a nivel de seguridad y salud salud en el trabajo pues la idea es que nosotros finalmente uno que veamos que todas las partes digamos es decir todos los trabajadores allí están participando y por otro lado que podemos demostrar que contamos con un sistema de gestión que sea medible es decir que podamos decir vamos en un 30 40 50% controlable porque todas las variables que se pueden presentar las conocemos y sabemos qué es lo que vamos a hacer no que no sabíamos que eso podía suceder no sino que pues lo sabemos y finalmente pues que va todo en dirección de la mejora continua eso digamos tenerlo tenerlo digamos en ese caso digamos ahí presente lo otro que uno debería digamos tener en cuenta cierto es que todos los sistemas de gestión a nivel de seguridad y salud en el trabajo pues van de acuerdo digamos a este esquema general digamos el tema de política el tema de roles y responsabilidades el cumplimiento de todos los requisitos legales es decir las leyes los decretos y como tal pues que que se deben mejorar ¿no? entonces pues explicamos en este sentido ahora es importante tener tener muy en cuenta que cuando nosotros hablamos de planear estamos organizando digamos en esto las actividades digamos documentales y ya en el hacer pues es ya la ejecución como tal ¿no? entonces esto digamos hay que tenerlo eso hay que tenerlo pues muy en cuenta y la idea pues en este sentido es que nosotros podamos entonces implementar todas estas medidas ahora al igual que lo que ha pasado y de lo que hemos hablado digamos en los diferentes sistemas de gestión este no se diferencia en el sentido de que tenga que estar perfecto ahora ¿por qué no es perfecto? porque pues primero lo manejamos seres humanos segundo que todo pues estamos también viendo que pues el hecho de que pues la idea es la mejora continua y por eso pues la idea es estar digamos cumpliendo con cada uno requisito hasta cubrir todos los peligros tanto los aquellos que pronto lo identifica de forma o sea todas esas situaciones que me pueden generar accidentes laborales que me pueden lastimar tanto pues de forma superficial como también en cada puesto entonces por eso digamos se hace necesario que sea digamos un proceso paulatino por eso de pronto a veces cuando no se toma digamos la importancia de esto a veces vuelve a ser digamos un tema que nos vamos a capacitar y volvernos a capacitar en los mismos temas y no se avanza perdón en el tema de la profundización de esos temas entonces esto es lo que uno debería pues tener tener muy en cuenta entonces por ende digamos uno debería tener en cuenta una buena documentación que pues que como lo hemos dicho desde el principio que sea acorde digamos a la realidad de la organización porque pues finalmente lo que menos tenemos es tiempo entonces por eso tenemos estos esquemas si aquí vemos aquí vemos unos esquemas en los cuales nos van a vamos a tener ocho elementos al inicio cuatro en el hacer dos en el verificar y finalmente en el actuar uno que son las acciones correctivas preventivas y de mejora recordemos que aquí dentro de los temas de seguridad y salud en el trabajo a nivel legal porque esto digamos también uno lo examina debe también tener en cuenta que aquí hay unos requerimientos que nosotros debemos tener en cuenta porque pues también entra entre toda la parte legal entonces seguridad y salud en el trabajo aunque si vamos con la 45001 y en donde identificamos la parte interesada más importante es el trabajador y identificamos los riesgos los peligros y demás debemos también basarnos en el tema requisito legal por eso yo me he centrado en esto entonces por eso digamos yo lo he hecho y en ese orden de ideas lo que digamos que tenemos digamos así para comentarles es que empezamos a mirar desde el planear en el planear tenemos 8 elementos como tal que estamos viendo a continuación lo primero es el requerimiento de una política o sea afortunadamente digamos esto desde el año 2014 que estamos ya que ya se han establecido los requisitos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues se han establecido todos los requerimientos relacionados a lo que es digamos lo que nosotros teníamos anteriormente con las 8 18.001 que es una serie de normas que manejaban digamos un sistema una serie de normas pues que no eran tan gerenciales como lo que es ahorita la 45.001 sin embargo como esto es requisito legal hay que tenerlo pues también en cuenta y que nos sirve que también eso es base también de lo que vamos a ver posteriormente con 45.001 entonces la política como ese compromiso que tiene la alta dirección a nivel de seguridad y salud pues establece el compromiso pues de generar todas las actividades de implementar el sistema de gestión para prevenir las enfermedades laborales ahora en los accidentes de enfermedades laborales la idea aquí es que nosotros podamos contemplar en total que podamos tener un alcance de todos digamos contratistas aprendices practicantes trabajadores visitantes todos entran aquí entonces porque es un compromiso que la organización tiene que tiene digamos a nivel pues gubernamental ahora esta política pues se tendrá que revisar una vez al año pero no significa que tenga que cambiarse o sea se tiene que revisar y digamos si la personería sigue haciendo las mismas tareas y siguen existiendo los mismos digamos las mismas peligros aunque pues se están gestionando pues de todas formas no va a cambiar y si la revisión dirá mire de todas formas como no hemos cambiado seguimos la misma pues no vamos a hacerle o pues no se ha considerado digamos por parte de pronto del Estado hacer digamos cambios en esta parte pues no lo no lo se va a hacer solo se va a revisar y eso digamos hay que tener en cuenta inclusive miren que cuando dice lo último dice y de requerirse actualizar porque pues no necesariamente se necesite ahora esta política pues también va a tener unos objetivos que vienen a ser pues el marco general puntualmente son mínimo tres pues primero identificar todos los peligros todas esas situaciones que puedan nosotros afectarnos nuestra salud física o mental evaluar los riesgos es decir la probabilidad de que se materialice ese peligro y finalmente pues establecer controles o sea que acciones que es lo que nosotros vamos a hacer posteriormente pues nos dice bueno vamos a proteger a todos los trabajadores mediante la mejora continua y eso significa que vamos a hacer también entre otras cosas pues también todo valorar las condiciones de salud de los trabajadores saber que si están enfermos de que están enfermos y teniendo pues en cuenta eso pues también enviarlos a los chequeos médicos pues en las frecuencias que se recomienden al respecto entonces eso digamos hay que hay que tenerlo pues en cuenta y finalmente pues cumplir la nueva actividad que va a exigir que identificar todos los requisitos legales de acuerdo pues al sector trabajo entonces esto digamos lo va a tener en cuenta otra de las cosas que se va a tener en cuenta es la identificación de requisitos legales entonces en esta parte es muy importante tener en cuenta que nosotros vamos a primero a saber bueno de todos los requisitos legales leyes decretos y resoluciones ¿cuáles me aplican? de esos que me aplican a mí como organización voy a determinar también bueno ¿cuántos tengo que cumplir? ¿cuántos cumple? perdón ¿cuántos cumple? ¿cuántos estoy cumpliendo? porque ya son los que tengo que cumplir y supongamos de que yo saco 100 como para el tema de ponerlo redondo no es que sean 100 sino que pues pueden ser más de hecho siempre van a ser más pero entonces digamos determino 100 requisitos y resulta que a partir de eso yo veo que estoy cumpliendo con el 30% entonces ya a partir de eso genera un plan para cumplir con los otros 70% con los otros 70 requisitos e ir identificando pues los requisitos nuevos eso es lo que nosotros hacemos pues a nivel organizacional y el punto digamos en este sentido es que nosotros vayamos entonces que ya cumplimos con el 40 con el 60 con el 80 y la idea pues es claro llegar al 100 pero digamos a veces digamos por el tema de procedimientos por la envergadura de la entidad por el tema de los procedimientos pues a veces de pronto si se demora el cumplimiento entonces que es lo importante digamos en ese sentido lo importante es que nosotros vayamos haciendo la gestión y que pues se vayan identificando las necesidades para poder en algún momento pues llegarlas a cumplir eso digamos es una responsabilidad que existe digamos por parte de lo que es la alta dirección porque pues aquí digamos cuando uno habla en seguridad y salud en el trabajo pueden llegar a haber hasta 500 salarios es hasta 5000 salarios mínimos legales vigentes si hay falla y en caso de que se presente un accidente de trabajo y sea mortal y se identifique que hubo una negligencia en la organización de la entidad o de la empresa pues puede ir de 20 a 500 salarios mínimos legales vigentes de la multa entonces eso hay que tenerlo pues también en ese sentido pues muy muy presente entonces pues eso digamos al respecto y otra de las cosas pues que nos va a pedir es que tengamos un plan de trabajo entonces el plan de trabajo es un cronograma de actividades que es anual cierto entonces se establecen los objetivos las metas los dolientes cuando la van a hacer y entonces se divulga también en la organización para que esté programada en especial quienes los procesos operativos ya sea digamos prestación del servicio lo que es el tema digamos a nivel del digamos del tema de comercialización digamos cuando hablamos en empresas como tal del sector privado que producen bienes y servicios en el caso de la entidad pues todos digamos deberían conocerlo para que para que puedan ajustar su cronograma pues a estas actividades porque que es lo que sucede desafortunadamente como no hay una buena planificación entonces de pronto llegan y dicen no que pasamos mañana hay capacitación y resulta que pues no podemos contar con esto porque resulta que pues imagínense tenemos tenemos que cerrar un negocio de dos mil millones de pesos usted cree que vamos a ir a una capacitación no entonces esto digamos se tiene que hacerse organizarse con tiempo o sea planificar y comunicárselo con si en el tiempo puede ser un año en donde digamos ahorita digamos le compartimos el plan de capacitación y si ya se sabe que en septiembre 4 a las 9 de la mañana va a haber una capacitación hasta las 11 que ya el 25 de febrero otra y así entonces ya con eso ya cada una de las personas se van organizando y ya con su agenda dicen mira no me puedo comprometer sino hasta sino hasta sino esa otra fecha entonces entonces con eso con eso digamos no vamos a tener todos estos choques que a veces se tienen en las diferentes pues con las personas que están digamos en las capacitaciones ahora hablando de capacidad en calidad en ambiente en seguridad en el trabajo o pues cualquiera que haya ahora esto digamos principalmente porque pues de resto cuando hablamos digamos de estas actividades a veces si es importante tener estos cronogramas muy claros porque a partir de allí vamos a decir si cumplimos o no esto digamos hay que tenerlo pues muy en cuenta ahora el tema de roles y responsabilidades es importante también saber bueno que función vamos a cumplir entonces en este sentido es importante que ustedes digamos cuando cuando nosotros hablamos digamos al respecto de lo que es el tema de los perfiles del cargo pues ya lo que nosotros hablábamos que cuando nosotros tenemos si las funciones que tiene el cargo y sus responsabilidades tanto a nivel ambiental y en este caso a nivel de seguridad y salud en el trabajo ¿por qué? porque pues yo estoy obligado a seguir todas las indicaciones médicas en el caso del COVID pues estar realmente pues haciendo caso pues a lo mismo entonces siempre debemos estar muy pendientes de estos aspectos porque pues finalmente cuando uno habla de en relación a lo que es el tema de estos requisitos pues nosotros debemos tener en cuenta de que nuestra responsabilidad es hacer es hacer caso a las recomendaciones a nivel de seguridad y salud y que deben estar aquí a tal y que deben estar dentro de también la evaluación del desempeño ¿no? porque pues no solamente es decir que si cumple o no que si es puntual de que si cumple los trabajos o no sino que sigue la significación en seguridad y salud asiste a las capacitaciones que por obligación pues debe asistir el trabajador y debe digamos dárselas el empleador en el pues preferiblemente pues en el horario en el horario laboral yo a veces entiendo que a veces de pronto toca hacer la negociación por el tema de la carga laboral pero digamos lo ideal si es que esté dentro del horario laboral porque esto finalmente es en beneficio de la organización y lo mismo bueno aquí no es que un plan de capacitaciones que aunque puede ser que se maneje con un documento aparte debería estar bien enlazado digamos programado con lo que es el tema pues de Excel entonces pues con el plan de trabajo anual que digamos este se pueda diligenciar automáticamente en relación pues al al que al plan de al plan de trabajo anual entonces esto digamos es importantísimo y pues finalmente también lo que es la identificación de los peligros entonces aquí hay una metodología que es la GTC45 en la cual pues nosotros hacemos toda la identificación de los peligros y allí es en donde digamos con esta metodología donde identificamos los peligros valoramos el riesgo la probabilidad que se materialice y finalmente pues determinamos medidas de intervención es decir que acciones ¿no? entonces este documento pues se debe tener y a partir pues también el tema de canales de comunicación que hemos hablado pues aquí también se establece que por ejemplo la política ¿a quién se le debe divulgar? ¿cómo se le debe divulgar? ¿cada cuánto se le debe divulgar? entonces todo eso digamos se está estableciendo como canales de comunicación y como lo hemos estado viendo tanto a nivel ambiental y a nivel de calidad pues aquí también nos lo van a pedir bueno tóngale cuidado a ese tema entonces pues digamos en ese sentido y finalmente el tema de indicadores de gestión los indicadores de gestión a nivel de seguridad y salud en el trabajo están embosados en todo lo que es el tema de ausentismo laboral accidentalidad lo que son las lesiones pues incapacitantes el índice de lesiones incapacitantes porque pues lo importante aquí es que no tengamos digamos así accidentados sino que nos permita digamos a nosotros estar adelantándonos pues a las diferentes a las diferentes tareas ahora en el hacer es importante digamos tener presente que pues esto digamos es ya la ejecución como tal de cada una de estas medidas entonces en el hacer que vamos a tener vamos a tener entonces todo lo que son las medidas de prevención todo lo que es el tema de emergencias y lo que son las compras y la contratación dentro del tema de medidas de prevención es que pues como nosotros hemos identificado ciertos peligros y hemos en ese sentido pues dado identificado también digamos que medidas pues empezar a ejecutar esas medidas ya sea elementos de protección personal capacitaciones y demás desde luego pues también cuando hablamos en ese sentido de lo que es la parte pues de emergencias pues es importante también tener tener en cuenta que tener pero muy en cuenta que cuando pues hablamos al respecto de lo que es el tema de 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 emergencia que los podamos ejecutar es decir que se haga que se realicen los simulacros que se tengan los brigadistas que estén capacitados que esté bien el botiquín los extintores que tengamos las rutas de evacuación vacías digamos los pasillos y que pues efectivamente también hayamos analizado las vulnerabilidades que tiene la como tal infraestructura digamos en cuanto al tema de azonada frente al tema de inundación el tema de terremotos de sismos todos los fenómenos naturales entonces que se puedan digamos como tal atender esa digamos es la es la importancia pues cuando hablamos de estos planes de emergencia y en el tema de compras pues siempre va a ser importante uno identificar bueno las compras que yo hago digamos si deben cumplir con requisitos a nivel de seguridad y salud en el trabajo entonces pues esto aplicará para dotaciones elementos de protección personal que pues deben deben digamos en ese sentido tener digamos en cuenta estos aspectos aquí es importante tener en cuenta que cuando pues nosotros hablamos del tema digamos de contratación aquí es el tema de que sigamos si hablamos en relación a lo que son contratistas que paguen su seguridad social que realmente estén en el nivel de riesgo pues de acuerdo a sus actividades porque no es lo mismo una persona que está en oficina a una que tiene que estar en la calle ahí ya hay otro nivel de riesgo porque pues hay otros peligros que pues está expuesta la persona y en ese sentido es importante pues ir ubicándonos pues al respecto ¿no? aquí también por ejemplo si nosotros necesitamos el tema de capacitación en seguridad y salud en el trabajo pues que la persona tenga su licencia en salud ocupacional para capacitar en seguridad y salud entonces eso digamos como un certificado de idoneidad y pues ya digamos uno viendo digamos como todo esto entra finalmente pues el proceso de auditoría al sistema de gestión y la revisión pues por la alta dirección aquí hay que tener en cuenta algo que pues aquí entra en todo el tema de auditorías que es lo que vamos a hablar los programas de auditoría el plan de auditoría las listas de verificación los informes de auditoría y finalmente pues las acciones correctivas preventivas y de mejora pues que tienen que tenerse pues en este caso para estos procesos es importante tener en cuenta que estos procesos digamos cuando uno habla en sistemas de gestión y en especial de auditoría vamos a estar viendo ya cuando estemos viendo la ISO 19.011 pues al respecto vamos a observar que aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que dentro de estos procesos todo está planificado o sea usted sabe qué es lo que le van a preguntar cómo le van a preguntar y usted sabe qué evidencias son las que tiene que presentar o sea mejor dicho a veces eso que a veces pasaba en las universidades en los colegios que llegaban y entonces uno no sabía no aquí es diferente porque porque aquí ya usted sabe todo y sabe la respuesta que debería dar con respecto pues al tema de los requisitos que usted tiene y lo mismo cuando hablamos de la revisión de la alta dirección entonces aquí vamos a tener un protocolo vamos a tener pues todo lo que es el tema de revisión y si se cumple pues a nivel de seguridad y salud en el trabajo ahora finalmente pues siempre vamos a tener en cuenta bueno la revisión por la dirección esto es un documento largo porque cuando uno ve digamos la revisión por la alta dirección en caso digamos de los tres sistemas esto sale harto y sale harto ¿por qué? porque tiene que hablar de la política tiene que hablar si se revisó o no si esta se actualizó o no y porque los objetivos igual cuando se habla también de lo que son las actividades de promoción y prevención la identificación de peligro la gestión que ha habido al respecto lo que es a nivel de peligros digamos a nivel psicosocial a nivel biomecánico o sea cuando hablamos digamos de esta clase de peligros todo eso digamos y la gestión que se ha hecho es lo que tiene que hablar y entonces hablar también que pues en ese sentido cuál ha sido la accidentalidad qué medidas se han tomado pues al respecto pues porque pues aquí uno digamos obtiene digamos como todo un conjunto de información que realmente esto queda largo digamos estos son documentos de 90 de 100 porque recoge todo lo del año lo que se hizo y lo que se dejó de hacer y lo que debía hacerse entonces esto esto también hay que tenerlo pues muy presente porque pues aquí digamos tenemos acciones correctivas que sería pues en el actuar entender que pues dentro de lo que es el actuar hay que ver que pues uno tiene que divulgar diferentes aspectos a nivel de de lo que es seguridad y salud cuando uno habla digamos a nivel de sistemas de gestión uno sabe que digamos lo que es es la parte digamos de digamos de la encargada del sistema es la es la auditoría más gruesa a nivel de estos procesos ahora ¿por qué? porque pues finalmente muchos procesos van a responder por dos o tres registros aquí tiene que responder por todo lo de seguridad y salud por lo ambiental y el control a nivel de calidad en los documentos entonces entonces claro aquí esto digamos cuando uno habla de las auditorías en sistemas integrados de gestión el 60% se los lleva el encargado y eso se lo digo yo en carne propia también digamos una auditoría era de dos días digamos las auditorías de bueno las de las de certificación y ya vamos a ver la primera auditoría que era la de la de certificación podía durar tres días las otras dos días pero igual de tres días eran dos días y medio con con revisando una cosa revisando otra y cuando era de dos días era todo un solo día pues solo conmigo ya cuando ya digamos coronábamos y ya teníamos todo listo resulta que a partir de a partir de eso pues yo ya podía decir bueno aquí ya coronamos el 60% aunque pues también los otros procesos que eran el 40% le revisaban harto pero no digamos en esa en esa misma proporción que era que era de mi parte porque a mí me tocaba responder por todo lo ambiental por todo lo de seguridad en el trabajo y no de calidad digamos la estructura del sistema como tal de control documental es como establecía eso y demás entonces eso digamos son aspectos que uno debería tener tener muy en cuenta digamos al respecto ¿no? ahora esto digamos digamos cuando uno habla digamos del 1072 si está ahí en el capítulo en el libro 2 parte 2 del capítulo 6 en relación a lo que es digamos el decreto 1072 sin embargo pues también hay que tener en cuenta que pues cuando utilizamos la última legislación a nivel de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo entonces estamos hablando de la resolución 312 de 2019 para contarles digamos como estos elementos resulta lo siguiente y es que el gobierno nacional pues o sea lo que les he contado y vamos a nivel de sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo son 62 estándares o sea 62 requisitos esos son los que digamos vimos anteriormente resulta que bueno digamos el gobierno llegó y bueno levanté la mano llegó y dijo todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores los ubicó una parte luego dijo bueno ahora estos que quedan acá restando levanten la mano los que hacen los que tienen en su actividad tienen como actividad principal cierto una tiene actividad de alto riesgo o sea es decir se dedican a construcción a minería al transporte a hidrocarburos alturas o sea que hacen digamos mantenimiento en alturas todos esos digamos electricidad todos los que es el tema de fuentes de electricidad bueno todas las actividades que son de alto riesgo y los ubicó también en el mismo grupo de las mismas empresas que tienen más de 50 trabajadores entonces les dijo a estas que los había apartado que tenían más de 50 trabajadores o y o porque podía ser las dos tenían actividades de alto riesgo les dijo vean ustedes tienen que cumplir seguir cumpliendo con 62 requerimientos entonces no se preocupen nada les cambió para ustedes ahora se quedó con las otras resulta que le dijo bueno ahora levánteme la mano uno de los que tienen los menos todos los que quedan acá pues tienen actividades digamos que no son de alto riesgo o sea no son construcción no son transporte no son el tema de minería y otras que son de alto riesgo sino que pues son como el tema de panería ferretería administrativos ahí está digamos a nivel de de administrativos como el tema de la personería pues que presta digamos servicios entonces les dijo vean bueno claro que pues en este caso digamos tienen más de 50 trabajadores vinculados en planta pues entonces estarían en este otro grupo en donde tenemos que cumplir con las 62 ahora que pasa con esto resulta que las empresas aquí digamos si tú tienes de 11 a 50 trabajadores y estás en nivel pues no eres una actividad principal de alto riesgo solo tienes que cumplir de los 62 con 21 estándares si de pronto tienes de 1 a 10 trabajadores solo con 7 estándares no con los 62 y si eres una unidad agrícola es decir que tienes digamos que yo estoy trabajando con mi papá con mi mamá con mi hermana y de pronto nosotros podemos tener 300 trabajadores pero mientras haya cosecha digamos con el tema del café pues solo vamos a tener que cumplir con tres requisitos que tengamos el pago de seguridad social que tengamos la identificación de peligros y hagamos la gestión al respecto o sea eso es o sea que son tres y las empresas digamos que tienen de 10 a menos trabajadores pues tendrán que tener pues un responsable de seguridad en el trabajo pues que puede ser técnico deberán entonces tener digamos el tema de capacitaciones identificar los peligros y nada más o sea ellos o sea todo el ciclo digamos de lo que hemos visto que es de planeras verificar y actuar en estas empresas unidades agrícolas que tienen que tienen digamos menos de 10 trabajadores fijos permanentes las empresas que ya tienen entre 10 y un trabajador o tienen de 11 a 50 pues cumplen con menos del 50% de los requerimientos o sea usted va a bajar de 62 requerimientos a 7 pues ya que o sea ya no tiene nada usted no tiene que preocupar por política ni por revisión por la dirección ni por el tema de auditorías ni por la generación de acciones correctivas ahora lo que hay que entender es que a veces que hay que tener en cuenta claro el tema de accidentalidad el tema de todo lo que es la legislación pero digamos en cuanto al tema del sistema de gestión pues quedó quedó digamos en ese sentido corto y con 20 requisitos aunque se pide un poco más o sea se piden 13 requisitos más que los que tienen menos de 10 trabajadores igual pues están en la misma es decir o sea no se les pide no se les pide tampoco mayor cosa o sea no se tienen que encargar o sea digamos no se tienen que encargar de las auditorías no se tienen que encargar muchas veces de acciones correctivas o sea solamente pues de esa parte ¿no? entonces si es importante tenerlo tenerlo pues ahí presente entonces esto digamos es como lo que uno pues tiene que tener en cuenta pues al respecto digamos cuando uno habla de lo que es el tema de sistemas de gestión esto digamos desde la parte legal voy a vamos a mirar pues un pequeño video pues que habla sobre esta parte que se lo voy a compartir en este en este preciso momento ¿no? entonces permítame un segundito voy a dejar de presentar y les voy a presentar pues esta este video pues que que nos va a servir ¿listo? entonces por favor vamos a a mirarlo en este momento ya listo entonces que nos va a servir en esto listo permítame un segundito y ya debemos saber que el sistema de gestión de seguridad de salud de trabajo es una política que consiste en desarrollar un proceso organizado por etapas en donde se aplica y evalúa el objetivo es reconocer los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud del trabajo anticiparse a esos riesgos y controlarlos mejorando continuamente la regulación para cumplir con los estándares en este sistema era compleja y representaba costos altos para las micro pequeñas y medianas empresas denominadas BIFINES es importante entender que las BIFINES tienen diferencias en su capacidad de respuesta respecto a las grandes empresas no se puede exigir a una microempresa con pocos empleados y pequeñas utilidades que haga inversiones altas esto finalmente conllevará al cierre de la empresa y a la destrucción del empleo el gobierno nacional ha ayudado a las BIFINES a crecer y aprender a cuidar a sus trabajadores brindando herramientas que puedan manejar así mismo es necesario entender que el sector productivo generador del empleo tiene características diferentes son diferentes el sector agropecuario el sector industrial y el de servicios antes todas las empresas sin tener en cuenta mil reemplos deberían cumplir con 62 estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con el lanzamiento de la nueva resolución que el gobierno nacional propone un sistema de gestión ajustado al tamaño y capacidad de cada empresa lo que representa una reducción de los costos en la implementación del sistema hoy con la nueva resolución y de acuerdo con el número de empleados que cada empresa tenga así será el listado de estándares que debe cumplir empresas con menos de 10 trabajadores 7 estándares mínimos empresas con 11 a 50 trabajadores 21 estándares mínimos las unidades agropecuarias tendrán 3 estándares para las empresas con más de 50 trabajadores se sigue aplicando la reglamentación anterior resolución 1111 de 2017 con esta reglamentación nueva se benefician 656 mil milpiles pero como se benefician tomemos como ejemplo la catacultura que es una actividad económica crucial para el desarrollo de las zonas rurales colombianas el 95% de las familias cafeteras